Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia Lotería de la Cruz Roja Lotería de la Cruz Roja Lotería de la Cruz Roja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita.